Observa la tierra de día o el de noche. Ya es como el atardecer. En un bosque. Como... En donde... En un clima... Un poco frío. Sí, como que descendí de una nave. Descendí de una nave a ese bosque. Tengo un cuerpo grande. Todo mi cuerpo es muy grande. Y estoy como... Estoy como en una roca. Y como... En sentadillas. Ahí mirando, observando... En el bosque, a ver si hay alguien, alguna persona. Gente. Pero como que no hay nadie. ¿Cómo es tu cuerpo? Descríbelo. Mi estatura como... Casi de dos metros. Gris. Con la cabeza un poco más grande... Y los ojos grandes. Los brazos y las piernas son muy largos. Me enviaron a... Me enviaron a... Me enviaron como a la tierra en una nave... A buscar... O a vigilar a alguien. ¿Ustedes normalmente que comen? Si es que comen. La energía viene del sol. ¿Cómo es la nave que manejas? Es... Parecía un platillo... Como un platillo volador. Gris. Metálico. Y ya cuando aterrizo... Se abre una compuerta... Y desciendo de ahí. ¿Tiene luces? No. Solo cuando se abre la compuerta... Se ilumina. Perfecto. Eso supuse que no tenía... Luces exteriores. ¿Cuándo se desplaza por el universo? A ver... La pregunta ya tiene como la respuesta. ¿Se desplaza a muy alta velocidad? Sí. Eso. ¿Tú viajas solo o viajas con más compañeros? ¿Solo? Ustedes entre sí... Cuando estás en tu planeta... ¿Cómo se comunican? Telepáticamente. ¿Ustedes tienen emociones? No. ¿Ustedes se enferman? No. Los minerales... O los materiales... Para fabricar lo que tienen... Y las naves... ¿De dónde los toman? De un planeta... Que tiene... Unos minerales... Que... O sea... Unos minerales que soportan... La fabricación de estos equipos... Para poder viajar a altas velocidades... Por el universo. Perfecto. ¿Cómo moldean ustedes esos materiales? ¿Cómo los trabajan? ¿Cómo los humanos? ¿Con herramientas? No. Como con un... Como con algo que genera... Eh... Como un láser de alta potencia... Que va como moldeando... Cortando... Pegando... Materiales. Pero esas naves no las hago yo... Hay compañeros encargados de eso... Porque como todo... Cada uno tiene como un oficio... O una misión... O algo que debe hacer... Perfecto. Ustedes... Como los humanos... Isan... Isan no... Usan... Algún tipo de vestimenta? ¿Qué es lo que se alimenta? No... Es como... Tenemos como una piel muy resistente... A diversos factores... Y como tal... No se nos ven como los órganos... Reproductivos... Como a los seres humanos... Entonces... Digamos que... Es decir... Como que andamos desnudos... Pero como si tuviéramos un traje... Porque... No nos diferenciamos... Muchos... Entre nosotros sabemos... Quien es de sexo... Masculino o femenino... Pero... Alguien que no... Un ser humano no diferenciaría... Perfecto. ¿Ustedes son pacíficos... O bélicos? Pacíficos. ¿Ustedes pueden intervenir... En humanidades de otros planetas? A veces... Pero si nuestra misión es como... De llegar a otros planetas... Y observar... De pronto... Cuidar... Hasta donde se nos permita... ¿Cuándo es? Porque no siempre se nos permite intervenir... Cuando tú dices permita... ¿Ustedes tienen jefes? ¿Autoridad? Eh... A ver... Digamos que no es como... Alguien físico como nosotros... Como que este es el jefe, no... Sino que es como una conciencia... Universal... La que nos va como direccionando... Y nos va como instruyendo... En cada una de las cosas que debemos hacer... Por ejemplo... Los que fabrican las naves... Esa conciencia o esa inteligencia universal... Pues les da como la habilidad de... Construcción de naves... Porque igual yo las sé manejar... Pero no las sé construir... Perfectamente... De pronto yo... Mi conciencia o inteligencia universal es más como del... Como del cuidado del planeta... De las personas... Pero tengo restricciones... Y así sucesivamente con los demás... Ajá... ¿Qué consejo le harías a los terrícolas? ¿Qué consejos le harías a los demás? Que tenemos que cuidar al planeta... Porque... Acá... Acá... Aquí tenemos todo... Hay de todo... Es un planeta muy bonito... Lleno de vida... Y lo maltratamos mucho Acabamos con sus animales, con los bosques Con los ríos El ser humano como que no recibe esa conciencia O no tiene la conciencia o no recibe como esa inteligencia universal De no hacerle daño al planeta Tierra Yo hago una comparación Yo digo que el ser humano ha sido la bacteria más peligrosa, más dañina Que ha tenido el planeta Tierra en toda su existencia Ni los dinosaurios le hicieron tanto daño Porque el dinosaurio, sí, se comía un árbol de un mordisco Pero igual cagaba toda esa materia fecal y volvían a nacer más árboles O sea, seguía el ciclo No, el ser humano no El ser humano está contaminando los mares con el plástico Como tú dices, los ríos con los venenos Bueno A mi amiga Natalia ¿Qué consejo le das? Que de pronto hay que vivir más Y que viva más y que disfrute más la vida Que muchas cosas que van a quedar en el pasado Que la retenían mucho Que la ataban Pero que ya a partir de hoy Ya eso no va a influir en su vida Entonces va a poder disfrutar Perfecto Tú sabes Lo que yo escribí y que ella me dijo El estreñimiento La pereza mental La relación con el papá En fin El deseo sexual para continuar la especie humana ¿Es posible que tú me ayudes a corregirle eso? Sí ¿En cuánto le vas a colocar el deseo sexual? En una escala de 1 a 10 Ella había dicho que como en 7 Listo, entonces colócaselo en 7 7, nota que estabas escuchando 7, nota que te estabas dando cuenta de lo que pasaba Entonces colócaselo en 7 Bien sensual Bien erótica Disfrutando ese cuerpo Disfrutando esa relación Sí, porque el esposo vive muy Aburrido Con ella Sino que la quiere mucho y la ama Por eso no la deja Pero vive algo frustrado Ya, le vas a corregir eso ya Nivel 7 Y vamos A los otros puntos Que ya tú sabes cuáles son ¿Quedan corregirlos? Se le hizo como un escaneo mental Y ya Listo Entonces ahora sí Hablemos de ti Que es un tema muy interesante para muchos Tu planeta ¿Es parecido a la Tierra o muy distinto? No encuentro como mi planeta Son como bases espaciales De donde vamos De donde vamos y venimos a las diferentes partes O sea que tú no naciste en un planeta como nosotros Naciste en esas bases artificiales creadas por ustedes Sí Listo ¿Ustedes van a un proceso de aprendizaje como los humanos? ¿Colegios? ¿Algo similar? No ¿Cómo adquieren ustedes el conocimiento? ¿Del universo? Sí Por nuestro cerebro Va llegando ese conocimiento Desde que somos creados Igual también empezamos como desde niños Somos un poco de De seres Y No recuerdo que seamos bebés Pero sí como si tuviéramos Siete Ocho años Y somos Varios Bastanticos Que estamos en grupo Y estamos como recibiendo ese conocimiento Universal A través de nuestro cerebro Y ahí empezamos como a A Como a aprender Cuál va a ser nuestra función Y así Perfecto El momento final ¿Quién lo decide? ¿Cuándo ya termina Una existencia? Nosotros duramos muchos años Porque no nos enfermamos Más bien Creo que llegamos a un punto En que como que nos desconectan Porque El cerebro si sufre algo de desgaste Por esa energía que recibe Pero generalmente es cuando ya hemos cumplido El ciclo El ciclo Y la misión Y lo que teníamos que hacer Y eso Pero creo que si duramos muchos años Creo que más que los seres humanos Listo Hablaste del cerebro ¿Ustedes cómo manejan la nave? ¿Con sus manos? ¿O de otra manera? Sí es como algo mecánico Es decir Es muy automatizada Tiene mucha tecnología Pero también se puede conducir Algo parecido como a un avión Pero son tan tecnológicas Que En mi registro Nunca hemos tenido como Accidentes Perfecto Yo hablé de manos Para utilizar términos terrícolas ¿La morfología de ustedes Es similar a la humana? ¿Tienen un esqueleto? ¿Tienen brazos? ¿Tienen dedos? Sí Sino que somos más grandes Perfecto O sea que la genética Nosotros del universo No sabemos de dónde viene Perfecto Y tenemos una cabeza más grande Porque el cerebro Debe ser algo más grande Porque es como Procesa más informática Formación más compleja Perfecto Los humanos Están muy pendientes De los Nacidos fuera de la Tierra De los extraterrestres O sea Tú uno de ellos Muchos humanos Tienen ideas Yo pienso equivocadas Piensan que nos vienen a comer Que nos vienen a manipular Etcétera, etcétera ¿Qué les puedes decir de eso? No, somos más observadores Pero tú que has observado Por el universo Distintas razas ¿Qué le dices a los humanos De los que han venido aquí A visitar este planeta? Hay seres humanos buenos Hay muchos seres humanos malos El problema es que No hay como una conciencia Que les ayude O les indique A tener un mejor comportamiento Entre ellos Y con el planeta Tierra Sí, porque El nivel de nosotros humanos Se maneja por una conciencia individual Sí No por una conciencia colectiva Como ustedes Pero la pregunta Iba más allá Que si De las distintas razas Estatales Que han visitado la Tierra Han venido Seres violentos Que quieren atacar Que quieren devorar Robarle Para utilizar un término Popular Pero no es el mío Energía de los humanos ¿Eso ha sucedido? Estoy buscando en mi ¿Tos registros? Sí No 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 Yo pienso en lo mismo Hace rato no se hubieran acabado Si a eso vinieran Nosotros hemos visitado el planeta Y los otros extraterrestres Por decirlo así Hace muchos miles Miles de millones de años Y el planeta Tierra Nunca ha sufrido un daño Por ellos Si no por los seres humanos Estamos de acuerdo Es el que más daño Le ha hecho al planeta Es como Un leñador Que está subido a un árbol Cortándole una rama Con un serrucho Pero está sentado En la rama Que va a caer Tonto Sí Bueno Ayúdame a hacerte preguntas Porque yo pienso que preguntas Hacerte Pero De momento no se me vienen Pero tú si me puedes ayudar Haz la pregunta Y tú la respondes No registro bien Como preguntas de Acerca de De ustedes Que es lo que nos interesa De nosotros Pues Ya tenemos bastantes libros de historia Es de ustedes Por ejemplo Si ustedes manejan El concepto de familia Para allá iba Pues ya llegaste No tanto como de Ay Voy a conformar una familia Tengo hijos Porque eso no lo hacemos Como nosotros Pero si elegimos Un compañero Allá Allá También hay hombres Y mujeres Y elegimos Un compañero Bueno Te voy a dar Otra información Así como Aquí en la tierra Allá También Elegimos Un compañero Pero Independientemente Si es Otro Hombre Otra mujer Cada quien Es libre De elegir El compañero Con el que Va a compartir Sí Y lo hacen Para tiempo largo Ustedes también Cambian Se separan Generalmente No Es tiempo largo Porque Emocionalmente Somos muy estables Entonces Es como Elegir Un compañero Aunque Aunque nos Relacionamos Con los demás Pero es como Elegir Un compañero De De vida Para no Tener una vida Solitaria Ahora Hablando Del El cuerpo Con sus elementos ¿Ustedes ¿Ustedes evacúan También Algo del cuerpo Al exterior Como los humanos? ¿Excrementos? ¿Orina? ¿Sudor? No Porque como Al tomar La energía Del sol Es como Una energía Sin contaminación O sea Que el metabolismo Es muy eficiente El cuerpo De nosotros Es decir Como que No se contamina Perfecto Entonces Poco hay que evacuar Al exterior Mitroorganismos Que son mucho Es lo que hace El cuerpo humano Con el sudor Con la orina Y las heces fecales Ajá Bueno A ver Yo que más Te pregunto La energía Que mueve Sus naves ¿De dónde La toman? ¿De dónde Cómo se le dice Acá en el planeta Debe ser Como una Es un estilo De energía Será como Antimateria No sé Es una energía Que es muy Eficiente Que es lo que Permite a las naves Viajar a A tanta velocidad Yo pienso Que dijiste La palabra Correcta Es una energía Tan eficiente Y Y Y Y Y como Nuestros cuerpos Son tan resistentes Y nuestro cerebro Es Diseñado Para todo eso Por eso es que Toleramos Las altas Velocidades Casi Casi A ver No viajamos En el tiempo Pero si Viajamos A unas Velocidades Tal Que podemos Llegar A otros Planetas De una Forma En que Los seres Humanos No pueden Perfecto Porque no Tenemos Cápsulas Del tiempo Porque Por eso Desde hace Miles De millones De años Hemos Estado Visitando El planeta Y otros Planetas Entonces Es como Una labor Que viene De los De los que Se crean Ya Como que Se desconectan Y vienen Otros Y así Sucesivamente Listo ¿Has escuchado Hablar de Nevadón? Eh No No recuerdo Otra vez el nombre Nevadón Creo que era el encargado De Creo Que era el encargado De No recuerdo No lo encuentro Eso veo que No tiene Desinformación Pero tranquilo Yo quería Verificar algo Bueno Ya estoy Como sin Preguntas Algo más Antes de Despedirnos Algo más Es como Una relación Entre No, no No, no Hay más Información Bueno Entonces nos Despedimos Que la Padre Universo Te acompañe Siempre Y gracias Por haber Sanado Hoy Todo Lo que Mi amiga Quería sanar Déjame Entonces Con Natalia Adiós Natalia Prepárate Que vamos a regresar Úbícate Te vas a sentir Te vas a sentir Más y más Feliz Y en la noche O en el día Porque eso lo decires Tú Con tu esposo Con Nefer Disfrutarás Inmensamente Esos momentos De intimidad Nivel 7 1 Comienza a regresar Poco a poco Poco a poco Te sientes Ligera Te sientes Liviana Como una pluma Sevillana En primavera 2 Olvida Lo que debas Olvidar Para el bien De esa vida Nueva Que hoy Comienzas 3 Sigue regresando 4 Prepara Que va a despertar La más feliz De todas las contentas Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Llena de energía Llena de vitalidad Como si tuviera Una chispa De antimateria Por dentro 5 Despierta Ya volví Ya volví ¿Cómo te sientes? Bien Con Con el cerebro Así un poco Como Como si lo hubiera Usado mucho Pero ya Va pasando Si ya ¿Qué más Situación tienes? No Como Como de Como algo de tranquilidad Tienes alegría Si ¿Quieres compartir Esa alegría Y esa tranquilidad Con otros terrícolas? Si Bueno pues Hoy es 11 de mayo De 2019 Estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos Hoy es el Quinto día Del curso De hipnosis Introspectiva Dictado por Abrelio Mejía Acabamos de terminar Una terapia Muy bonita Que ya Van a ver ustedes Su desarrollo Hoy es el día De clausura Es un grupo Muy bonito Que se ha formado Les invitamos A que se sigan Inscribiendo A los cursos A que sigan En youtube Todos los videos Que le den like Posteriormente En octubre Va a estar nuevamente En Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago También En octubre Para Información Llamar Al personal De contacto En este caso Yo Erika Ortiz Estoy encargada De México Y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052 984 214 1492 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Se encontrarán Los datos En nuestro sitio Aurelio Mejía Punto com También pueden ver Videos De terapias En el sitio De youtube Hipnosis Y sanaciones Entonces Nos despedimos Hoy desde Las Vegas Nevada Mañana Y de otro lugar Del mundo Gracias Estamos en la ciudad De Ojus En Dinamarca Europa 24 de junio Del año 2019 Compartiendo con ustedes Experiencias En el campo De la hipnosis Introspectiva Los invitamos A las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí Podéis visitar La página web Sobre todo En lo que es La agenda O cursos Además de La sección De vídeos En canal de youtube Pero os invitamos A que participáis En los cursos Que se están realizando En cada una De esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de 3 días O el curso Intensivo Y práctico Que es el de 4 días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas Que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno para los que no saben Cómo se escribe En danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Oidos de Ojos Dinamarca O hace unos pocos días Lo hicimos En Granada España Y la semana entrante Estará en Nantes Francia También allí Impartiendo un taller Y consultas